Dai Vásquez lanza puya al gobierno de Petro en plenas elecciones. Ojalá no triunfe la compra de votos. Este domingo 29 de octubre Colombia celebra una nueva jornada de elecciones en la que se definirá el rumbo político que tomarían los gobiernos locales, regionales y municipales. Eso porque se elegirán los alcaldes, gobernadores, asambleístas, diputados, concejales y ediles que estarán en los diferentes cargos públicos de las ciudades, los barrios y los departamentos. Dicho esto, la ex no era el presidente Gustavo Petro Dai Vásquez quien fue esposa de Nicolás Petro. Este domingo envió un contundente mensaje que apoyaría la información que han venido entregando la Fiscalía General de la Nación, luego de que confesaran que para el proceso electoral de 2022 había existido compra de votos. Ojalá no triunfe la compra de votos como en las elecciones pasadas, afirmó la ex esposa de Nicolás Petro. Su frase llama la atención por la coyuntura que vive el país, pues una administración que defienda ciertos intereses cambiaría el rumbo del futuro de una ciudad, principalmente cuando se habla de las capitales y departamentos que mueven la economía de Colombia. Además, confirmaría lo que ella ha revelado en semana de la presunta compra de votos cuando el actual mandatario se encontraba en campaña en el departamento del Atlántico, pues en esa región del país Nicolás Petro le metió la ficha a la contienda electoral para conquistar el voto atlanticense. A propósito, en días pasados también habría trinado sobre el asunto. No tienen autoridad moral para venir a cuestionar la compra de votos. Eso que tanto critican lo aplauden en reuniones privadas con los autores, aunque sin mencionar nombres, la ficha clave para la investigación sigue mandando darle. Vale mencionar que comprar votos constituyen del luto que da cárcel en Colombia.